Mi nombre es Violeta Mitang, soy de Shanghái, China. Mi nombre es Kevin Weatherill, de Rochester, en Kent, en Inglaterra. Mi nombre es Mari Hashimoto, soy de Osaka, en Japón. Yo soy cocinero profesional, estudié cocina en Lima, Perú. Vine aquí después de graduarme en Estados Unidos. Soy de Santiago de Chile y vivo aquí en Rías Valles hace dos años y medio. Vente a La Guardia, que es un pueblo muy pequeño y tiene mar y no sé qué, y no sé qué más. Dos de mis hijos nacieron aquí en vivo. Y me acuerdo que paseando a la playa estábamos sin palabras así. ¿Dónde he caído? Gracias. 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 Gracias.